Hola amigos, buenas tardes. Pues aquí me encuentro en una parte entre Iguala y Taxco, y a petición de un gran amigo biólogo que se llama Leonardo López, que está él metido muy de lleno en un proyecto de la conservación de especies, sobre todo las que se van y se refugian en las casas, y que a veces malamente matamos sin saber el daño que podemos ocasionar a los ecosistemas, y obviamente esas especies se refugian en las casas porque hemos invadido su hábitat. Entonces él en su proyecto rescata esas especies y trata de devolverlas a un medio donde se puedan desarrollar y continuar con su vida. Hoy me tocó a mí aportar un pequeño granito de arena en este proyecto, estoy aquí en este paraje y vamos a liberar dos tlacuaches que bien tuvo mi amigo Leonardo de entregarme hoy. Ojalá y sean las condiciones adecuadas y que estos animalitos puedan seguir con su vida normal y ayudar al ecosistema. Nada, simplemente es un cambio de actitud, tenemos que cuidar el ecosistema, tenemos que cuidar la vida, y pues un Dios entrega la vida a todos los seres humanos, quienes somos nosotros para quitarla. Bueno, vamos a proceder a dejarlos, ojalá y sean las mejores condiciones y misión cumplida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que nada más estaban esperando ser liberados, me siento feliz y ojalá y ellos puedan seguir con su vida. Mírenlos, allá van. Ya se están refugiando, son tlacuaches y huelen muy feo. Saludos, que estén bien, hasta la vista. Bye. 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 Bye.